Al contrario, más después del aviso de vida. Sí. Y que una mujer bella, joven, esto que la edad es lo de menos, es la empatía, porque lo complicado en una pareja no es la diferencia de edades, es la diferencia de educación, es la diferencia de respeto, es la diferencia de visión, de proyección de vida, de estilo de vida. Eso es lo que provoca una diferencia en una pareja. Pero sí tenía que ser claro con ella y decirle cómo están las cosas. Y algo que hubo, que ella siempre lo cuenta cuando estábamos hablando de... Sí, cuando él se me acerca, yo no lo tomaba en cuenta en mi cabeza, ¿sabes? O sea, no era, era como, ah, Alexis, ahí al actor, punto. Pero entonces él se me acerca, empezamos a platicar, y él me dice, ¿por qué estás soltera, no? Y yo, ah, porque séle muy bien lo que quiero. Tenía ocho años sin novio. Yo tenía ocho años sin novio. O sea, claro que había salido con personas, pero soltera. Y entonces él se voltea y me dice, pues yo soy tu parámetro. En ese momento fue como que mi antenita de... Porque cuando le pregunto me dice, busco muchas cosas en un hombre, en mi vida. Le dije, ok, si buscas todo eso, yo soy tu parámetro. Ándale. Yo soy tu. También le leíste la cartilla de lo que querías. Pero le gustó eso. Pero te digo algo, seguimos, o sea, es algo que yo le digo a Alexis, mira, ya sé que te va a enojar esto, pero taca, 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 taca. O sea, siempre ponemos las cartas sobre la mesa. Eso está muy bien. La comunicación, él me lo dice, yo se lo digo. Creo que la comunicación es la base de todo. O sea, no podemos avanzar y hemos avanzado. Y hemos tenido ahí... Estamos casadas por la basílica de Juan. Oye, pero le tienes que dar gracias al infarto, Alexis. Eres otro después de eso. O sea, tu vida cambió de tres sesenta. En el video que nos hicieron, lo digo, yo pensé que el día más importante de mi vida había sido sobrevivir al infarto. Y no. Me doy cuenta que yo sobreviví al infarto para este día, que era verla entrar en la basílica de Guadalupe. ¡Wow! Están enamoradísimos. Sí, y sube y baja. Es que eso la gente se miente. No, hay que vivirlo como es la pareja. Pero me vas a hacer llora. Pero es la verdad lo que estoy diciendo. Y por eso cuando la vi entrar no quise fotos. Dije, ¡Wow! Es mi esposa. Es... Sin restar nada, es la mujer que me ha dado amor en mi vida. Por eso digo, no es el amor de mi vida. He tenido veinte amores de mi vida. Ella es el amor en mi vida. Me está dando amor y está haciendo que yo me ame más y que yo piense mejor y que reciba y que también sume y aporte. Y también obviamente a veces me enojo y me deprimo y le digo y me faltan cosas. La cotidianidad es esa. Pero sumarnos está increíble y Dios me ha premiado mucho. Tengo unas hijas maravillosas. Tengo una madre que sigue viva. Y tengo, por eso siempre la menciono al último, porque será la más importante hoy por hoy. Porque mis hijas van a hacer su vida. Y mi madre me acompañará toda la vida en mi corazón. Pero yo quiero, mientras me queden latidos, vivir al lado de esta mujer. Que ella me siga eligiendo. Entonces yo me elijo a mí con ella. Y espero que ella se elija a ella conmigo. Porque siempre dices, te elijo a ti. No, yo me tengo que elegir a mí contigo. Para poder estar contigo. Y nos estamos eligiendo y espero que así sea. Y así lo trabajemos. Y que el amor se nos dé y se nos dé todo. Y que ella se pueda realizar en todos los sentidos. Y que yo me siga realizando. Por eso nuestros sueños deben de ir de la mano. Y otros separados. Porque la individualidad es importante. Claro. Qué padre. Y que la apoyes en lo que ella quiere es muy importante también. Y así lo haré siempre. Sí. Y que ella me apoye a mí. Así lo hace siempre. Por eso ella me está llevando a viajar. Cuando me decía. ¿Qué has? Le dije, he viajado muchísimo. Conozco todo el continente americano. Pero no conozco. Yo te voy a llevar. Ella me está abriendo un panorama. Y lo repito. No se trata de que se gastó 10 pesos. De repente. Aquí, aquí. Le digo. No, hombre. ¿Cómo crees? Y me dice. Mira. Son 10 centavos. Le digo. ¿Cómo le haces? Y lo encuentra. Júntense conmigo. Hay que juntarnos conmigo. Y lo encuentra. Le han dicho muchas de sus amigas. Que habrá una agencia. Con una agencia. Claro. Pero qué responsabilidad. Oye. ¿Está lista para verlo en Solo para Mujeres? Porque también se rumoraba que te quieren regresar. Mayer te quiere regresar. Ay, no. Mayer. ¿Sí o no? Mayer es de mis grandes amigos. De mis grandes socios. Tenemos muchas sorpresas para Solo para Mujeres. De las cuales todavía no podemos hablar. Con todo el gusto hablaremos. Hay un 360 que se está dando alrededor de Solo para Mujeres. Solo para Mujeres va a sorprender. Obviamente, como sabemos, a Sergio le encanta estar ahí. Pero lo que suma mucho siempre es el equipo. Ándale. No hay nada que no se dé si no es en trabajo en equipo. Así que sigue ahí. Pero no más, sí. Tú en el escenario, ¿sin ropa o con ropa? Para aclarar aquí los... Acuérdate de una cosa. Sergio Mayer y yo produjimos Solo para Mujeres. Lo seguimos produciendo y lo seguiremos produciendo. Pero no bailarán. Nos juntamos con... Hay un grupo de jóvenes productores muy importantes. Con un empuje y con una asgarra terrible que todavía no podemos decirlo. Por eso vienen muchas cosas que van a decir, wow, con Solo para Mujeres. Órale. Muchas cosas que les van a gustar. No nada más escenario, ¿eh? No nada más escenario. Porque Mayer ya dijo, ¿no? Es que Mayer ya dijo que el contando, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos. Gracias. Nos vamos.